Fran Más Televisión Necesitáis recibirle con mucho aplauso Venga, a la una A la dos ¡Franco! ¿Sabéis silbar? En plan Eso, eso Silbidos, grititos, aquello de guapo No sé qué Estas cosas siempre funcionan Una con todos vosotros, por favor Venido de la Italia ¡Franco! ¡Franco! ¡Ahora! Hay que dejarlo, Francesco ¿Cómo va? ¿Cómo hay todo? Luego podemos pasar su teléfono Porque el chiquillo estará necesitado ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué recibimiento más Más espontáneo, ¿no? Yo soy director de orquesta Pero aquí hay un poco de ruido En esta plaza, ¿no? Ruido Yo voy a pedir un poco de silencio Silencio, por favor 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 Silencio, repite. Silencio, por favor. Silencio, repite. 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 Hola. No pasa nada. Yo soy Francesco. Hola. Hola. No pasa nada. Yo soy Francesco. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!